Bien, seguimos con más el marcador en vivo a través de Cableonda. Sigue el profesor Jair Palacio y lo estamos haciendo de manera espontánea porque el profe Jair es un seguidor de la Fórmula 1. Está Javier ya preparado para analizar en detalle todo lo que fue el desempeño del Árabe Unido de Colón de visita a Costa Rica y el Árabe Unido que este viernes también jugaba ante el Plaza Maduro en el Rommel Fernández. Buenas noches, Javier. Buenas noches para todos acá en el panel. Y bueno, un Árabe Unido que sacó una gesta heroica, por decirlo de alguna manera, haciendo historia con este punto en tierra costarricense. Pero creo que también se va a ver en el análisis lo que propuso Las Valencias, lo que propuso Árabe y que Árabe deja también algo positivo para la visita que me parece que fue dentro de la estrategia del profesor. Me parece que el Árabe puede ser más ambicioso todavía. Vamos a ir de inmediato con la fórmula, con el análisis de lo que fue el partido del lunes pasado en Costa Rica, donde el Árabe Unido de Colón, el Dow, visitaba en San José a la Liga. Ahora con Payles, que el Rental lleve más días al alquiler y pague menos. Solo en Payles pagas menos y llevas más. Ok, empezamos con la defensa del Árabe Unido, con la línea de 5, con un 5-3-1-1 a la hora de perder el balón. Pero vamos a ver cómo se replegaban y cómo la liga empezaba a hacer rotaciones horizontales. Y este vacío que queda en el mediocampo, cómo lo va a llenar el jugador Ward. Y por eso hablábamos que podía ser un 5-3-2, pero es un 5-3-1-1. Vamos a ver las rotaciones de liga en el cual Sancho, el stopper, pasa como carrilero y el carrilero queda como extremo. Y esto obliga a las permutas y relevos que tiene que haber defensivamente el jugador miquiseño. Vamos a ver de nuevo. Proponen replegados con este 5-3-1-1. Pero vamos a ver, esto es lo que yo te decía, que lo veía esperanzador en el Árabe. Cuando Árabe salió a apretar, provocó las imprecisiones de Liga Deportiva de la Juvencia. Acá vamos a ver, están apretando en pleno campo rival y le quitó espacio y provoca el error de Pemberton. Y hay una más clara todavía en el segundo tiempo, que la tienen que tirar al saque de banda también dentro del área. Ahora vamos a ir con las transiciones ofensivas que tuvo el Árabe Unido, que era un 5-3-1-1, pero cuando atacaba era un 3-4-1-2. Vamos a ver cómo Frais va a jugar con Bárcenas. Frais es un jugador que le puede aportar mucho a este equipo, pero estuvo contenido porque el Liga Deportiva de la Juvencia lo atacó por ese lado. Pero vamos a ver cómo Frais puede robar por su sector, pasar en transición, tirar una pared con Bárcenas y llegar. Vamos a ver nuevamente cómo era la transición ofensiva del Árabe Unido. Un 3-4-1-2 muy marcado, en el cual Bárcenas va a acompañar a Huar y a Abdiel Arroyo. Y Frais va a atacar y Patrick, que para mí tuvo un gran partido, atacando por la banda derecha. Y esta subida de Bárcenas vemos cómo queda parado, de lo que hablamos, de un enganche y dos delanteros y los dos carrileros adelantados. En esta jugada Patrick, que estuvo muy cerca de abrir el marcador, fue fundamental. La subida de los carrileros, para mí lo que provocó el Árabe Unido siempre venía desde la banda. Bárcenas en una segunda jugada se tiró a la banda derecha, engancha hacia adentro y va a poner un pase al vacío para Huar. Acá quiso tirar Malle fuera del juego, le iba a portar a la Juvencia y iba a quedar mano a mano con Pemberton. Veíamos cómo siempre desde la banda, pero el problema era que estaban muy replegados por momentos. En el primer tiempo dio para poder atacar por afuera. Vamos a ver, esta es la última que tiene Árabe Unido. Bárcenas se va a tirar por la banda y deja arroyo mano a mano con el capitán Porfirio Lobo. Este define media vuelta y le faltó un poco de darle rosca con el borde interno. Bueno, vamos a ver ahora, ¿qué va a perder el Árabe Unido sin Macea? Acá lo vemos iluminado de azul, el mixto derecho, el número 25 Abdiol Macea, es el que hacía las coberturas, los relevos apoyados en el equilibrio a Leslie Heraldes. Vemos cómo va por los costados, aportan la distribución. Este era un momento muy complicado, era un minuto 15, 17 del primer tiempo, que el IBA se venía con todo y aportaba tranquilidad, porque él es de los sobrevivientes del equipo campeón de hace un año con el profesor Palacio. Vamos a ver, acá va a aportar a la transición. Se acerca hacia la derecha, va a tratar de recuperar, que es desgastante, porque este estriboste, como veíamos en la fase defensiva, tienen que ir hacia adentro, hacia afuera, a bascular y abarcan todo el ancho de la cancha. Acá vamos a ver, sin ninguna duda, Miguel Loy para mí fue la fruta del partido, cortó cantidad de centros y acá vamos a ver, ¿dónde fueron los problemas de los Estados Unidos? Cuando te sacaban un central, acá tenemos la línea de tres, Niño y Seño tenían que marcar a McDonald's y Palacio. Acá pierden los dos las marcas, Niño por querer anticipar por el lado de afuera, y quedan mano a mano, providencial la salvada de Loy. Vamos a ver una tras otra las atajadas de Loy, pero siempre el mismo factor, te sacan un central hacia afuera. Acá vamos a ver la llegada de Matarrita por afuera, una circulación horizontal de derecha a izquierda, y Niño tiene que salir a hacerle la cobertura a Patrick. Cuando él sale, ya McDonald's se metió por delante de Fidel Cesar y va a anticipar en el primer palo. Entonces, siempre la limitante que le dimos, o el déficit que le dimos, fue que cuando le sacaron un central fue que pudieron quedar mano a mano con Miguel Loy. Acá viene, no, sale McDonald's, Benegas va a tirar la pared con él, Cedeño está con él, pero entonces acá, de nuevo, cuando sacan a uno de los tres centrales, especialmente los laterales de la línea de tres, tuvieron problemas con la profundidad ofensiva que le daban McDonald's y Palacio. Bueno, profe, ¿qué le pareció este análisis de Javier? Bueno, yo no me acuerdo. Eso lo he visto, el video de que llegué a Costa Rica lo he visto cuatro veces, y esos puntos que ya he anotado, y Ester lo acaba de ratificar. Clarito lo que Ester acaba de decir, lo ratificó, quedó más tranquilo, ahora en base a eso, he venido montando un plan de trabajo para tratar de dejarle un poquito más de solidaridad a la parte defensiva, porque el equipo va a ser más atrevido por naturaleza en su casa. Entonces, lo que él acaba de analizar, y nuestra debilidad fue siempre, ese factor. Cada que sacan a Rigoberto yo me rompo, hacía una ruptura, con un volante hacia acá, Danano venía, y metí hacia los dos delanteros, con uno de los dos centrales, que vamos limpiando un poquito ahí. Ahí fue donde yo con esa transición. Pero, lo que te digo, ratificándola ahora, gracias a Dios, verifica lo que yo había analizado, entonces, ahora estamos en base a eso. En cuanto al ataque del Árabe Unido de Colón, Javier, vi una jugada que iban tres, y de repente disparan al arco, un disparo que, tal vez no tenía razón, no tuvo potencia. La de War, la de War en plena contra. Esperábamos más de esta jugada en ataque. Creo que va todo con lo que decía Jair, que los vio cohibidos, amarrados de alguna manera a sus jugadores, y por ahí, si esa jugada hubiera sido en Panamá, lo hubieran manejado de otra, pero por ahí, lo que hablaba el profe, el hermetismo, por ahí, de cohibirse un poco, creo que le jugó una mala pasada, la inexperiencia en este ámbito internacional. Lo otro que pude ver, fue que, el tribote tenía que cubrir todo el ancho de la cancha, y Liga tocaba de un lado hacia el otro, un lado hacia el otro, y por ahí, a veces no llegaban a tiempo los mixtos, a doblar la marca con el carrilero, ya sea Maséa con Patrick, o por el otro lado, Bárcenas con Frais, y se le complicaba, porque se habló mucho de la debilidad de los carrileros del Árabe Unido, para mí hicieron un gran partido, el problema es que si se te vienen dos contra uno, es inevitable que te van a hacer la progresión, o con una pareja, o un desdoble, pero, cuando era dos contra dos, no había ningún problema, uno contra uno no había problema, el problema era cuando la rotación de Liga, horizontalmente, de lado a lado, era muy rápida, y no daba tiempo a la basculación del tribote del Árabe Unido. Bueno, vamos a analizar ahora, Javier, el partido de este viernes, en cancha del Rommel Fernández, la última presentación del Árabe Unido, en el Rommel Fernández, y se topaba el Árabe Unido, a un plazamador, que es la defensa más fuerte, de la Liga Panameña de Fútbol. Pero ha perdido un poco el plazamador, con la transferencia de Llamiro Vergara, y ahora que no juega Mendoza, en este punto, táctica fija defensiva, y ya tuvieron problemas en las semifinales pasadas, San Francisco lo elimina, con juego aéreo, y vamos a ver, lo más cerca que estuvo, el Árabe Unido ganó siempre en el área rival del plazamador, estuvo muy cerca, abrió el marcador, esta es la más clara, que peina Israel Ferrón, le rebota a Ariel Bonilla, vemos el balón, va a ir a la zona sombreada, cerca del primer palo, viene el centro de curva del colombiano Quintero, y la termina sacando Cholo Torres al tiro de esquina. Esa fue la manera, después la otra fue la profundidad, desde el primer tiempo, este es el jugador que hacía referencia, en el primer bloque, Daniel López de media vuelta, va a poner la pelota al vacío, hacen cruce los dos centroatacantes, Small y Pelecox, se van a rotar entre ellos, y llegan mano a mano con Vladimir Vargas, acá está para mí, va a ser la más clara, esto ya se había cambiado, ya el Árabe Unido no jugaba con dos puntas, jugaba solo con Ferrón, y Quintero era en media punta, las bandas ausentes completamente, se deforma un rombo, y total profundidad, pases verticales, pases a la espalda de los defensas, acá tuvo el Árabe Unido, para mí la más clara del partido, y siguieron buscando espalda de los centrales, de Bonita y Romero. ¿Qué propuso el plazamador? El plazamador tuvo mucha posesión, pero creo que, lo mismo que viene el partido con Liga, a veces el Árabe Unido también te deja jugar, se repliega, y por eso es que tienen la pelota, quizás no necesariamente es porque, porque estén dominando el partido, el Árabe Unido lo domina de otra manera, acá vamos a ver, como el Árabe Unido toca, el plazamador toca placer, van a hacer 12 toques, de seguido hasta que llegan, pero le faltó profundidad, creo que Barrera no puede, contra una línea de tres el solo, acá vamos a ver, sí, 12 toques para llegar, llega Yair Carrasquilla, va a centrar, pero ¿para quién? con 12 toques, con una rotación importante, no les dio tiempo a pisar área con más jugadores, Barrera contra dos centrales, Julio Castillo llegando por el segundo palo, estaba dividido el equipo prácticamente, se partió en dos el plazamador en esa taña, Barrera estaba muy aislado, lo siento así, acabamos de ver, ¿por qué atacó siempre el plazamador por este lado? Vázquez no tuvo un buen día, vamos a ver cómo Vázquez, acaba de perder la pelota, la va a recuperar el carrilero izquierdo, y de nuevo la va a perder dos veces en la misma jugada con Ortega, Ortega estaba con el perfil cambiado, era para buscar el desborde Carrasquilla, el desdoble, pero tampoco le salió de la mejor manera al equipo de Mike Stone, que está haciendo una gran temporada, esta para mí es la más clara, cuando ya tiene dos delanteros, Holder distrae, y Barrera va a ser el que va a poder rematar de media distancia, acá vamos a ver, ya quedaba con un 3-5-2, Julio Castillo por ahí tímidamente acercándose, a estos dos delanteros del plazamador, y bueno, me quedo con esta perla del plazamador, con Carlos Gutiérrez, que ahí vemos cómo roba y deja mano a mano a Holder, Carlos Gutiérrez categoría 95 del plazamador, vamos a ver cómo va, roba, sale jugando, y la verdad, gran partido, uno de los pocos jugadores nacidos en el 95, que juega los 90 minutos en la LPF, me parece que está haciendo las cosas muy bien, y fue por ahí la perla que pudimos ver en un partido, que tampoco siendo honestos nos dejó tanto. ¿Cuántos jugadores van a cambiar al profe Jair, de este árabe unido, que jugó este viernes ante el plazamador? Para el partido de este jueves. Bueno, hay variantes bastante, o sea, Chino Mechea, que viene a jugar el mundial 96, que jugara todo el partido con la finalidad de verlo ahí, coger el ritmo, ese puede ser un jugador que pueda estar en el partido que viene, varias variantes ahí, de algunos jugadores que me llaman la atención en el partido, por la actitud, por la gana, entonces estoy evaluando tanto el partido de allá, como lo que viene la semana, y lo que estoy viendo esta semana, para sí mismo hacer unos cambios en el equipo. Bueno, gracias Javier, gracias al profe Jair Palacios, tenemos que hacer una pausa a Alex Da Silva, de vuelta, vamos a seguir hablando de la jornada número 11 de nuestro fútbol nacional, ya hablábamos de este partido que terminó su hora, y que fue transmitido por RPC, y hablar de todo el contenido, el programa se ha dado de manera espontánea, por tal, va a quedarse mucho material sin poderse presentar. Gracias Javier, gracias profe Jair Palacios, hacemos la pausa, y continuamos con más del mercado.